Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Christian Horner, porque Christian Horner da las razones de la ruptura del equipo Red Bull Racing con la marca Porsche y bueno, como sabemos el máximo responsable del equipo con cuartel central domiciliado Milton Keynes explica cómo se produjo el punto de fricción entre la marca automotriz alemana y la posterior falta de acuerdo de parte del equipo austriaco y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, Concemos Porch anunció mediante un comunicado que las negociaciones con el equipo Red Bull Racing para iniciar un viaje juntos en la Fórmula 1 de cara a la temporada 1026 con el comienzo del nuevo reglamento técnico, unidades de potencia había llegado a su fin con una falta de acuerdo y bueno cuando durante la reciente versión del Gran Premio de Austria se daba por hecho el anuncio del acuerdo de lo que sería la unión entre el conjunto de las bebidas energéticas con la marca automotriz alemana filial premium de grupo Volkswagen con la compra de un 50% del conjunto austriaco por parte del fabricante automotriz alemán especialista en coches deportivos se fue retrasando hasta finalizar con una falta de acuerdo y bueno, la filtración de documentos que preparaban esta venta así como el registro de varias automotrices que relacionaban a Porsche con la Fórmula 1 transmitieron que el acuerdo era completamente inminente sin embargo ninguna de las partes dio su brazo a torcer y bueno, esto es lo que aseguraba el mismísimo Horner que dice así no nos pilló por sorpresa, las negociaciones concluyeron hace más de una semana Porsche es una gran marca, una gran empresa y le deseamos la mejor de la suerte para el futuro bueno, la elección de Red Bull es clara, eso explicaba el mismísimo dirigente británico y bueno, nos embarcamos en este viaje después de la retirada Honda de la F1 aparte de eso, fue homologar el motor para completar este periodo para eso, creamos la instalación de Milton Keynes y reclutamos algunos de los mejores talentos del deporte ahora tenemos a más de 300 personas empleadas en una instalación de última generación eso continuaba contando el mismísimo Christian dando a entender que ya donde estaba el origen de este problema y bueno y esto reveló el del equipo con cuartel central domiciliario Milton Keynes o sea Red Bull Racing aclarando que nos tuvieron dispuestos a traspasar poderes por así decirlo probamos el primer prototipo, el motor V6 de 2026 antes de las vacaciones verano nuestra estrategia es tener motor y chasis bajo el mismo techo con un campus de ingenieros y diseñadores esto nunca dependió de la participación de un inversor o un fabricante nuestro enfoque está centrado en 2026 y emocionado por el nuevo capítulo Red Bull Racing bueno, nunca se firmó nunca se firmó ni se acordó nada las discusiones fueron eso, discusiones no voy a entrar en detalles una de las fortalezas del equipo ha sido su independencia es uno de los atributos centrales que nos permitió tener el éxito que tenemos no queríamos disminuirlo ni diluirlo además de la independencia nuestra fortaleza también es la rápida toma de decisiones y la falta de burocracia somos un equipo de carreras y eso nos permite tomar decisiones rápidas, efectivas y reaccionar muy rápido eso continúa el mismísimo Horner el del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes revelaba así los puntos de fricción entre las dos partes como era la fabricación en sus respectivas instalaciones y ni la mismísima Porsche estaba dispuesta a trasladarse desde Alemania ni Red Bull Racing a construir el motor en un lugar diferente a sus instalaciones domiciladas en Milton Keynes siendo esta la gran razón y no tanto el porcentaje que iba a adquirir Porsche sobre el conjunto austríaco y bueno de hecho el mismísimo Christian Horner sacaba a pecho de la autonomía que permitía una estructura como es Red Bull y bueno y con esto concluyó el británico como creo que hemos visto en demasiadas ocasiones que los fabricantes no son tan autónomos en la toma de decisiones pero solo ha sido una de las claves para proteger lo que tenemos y como operamos lo que ha demostrado ser exitoso y con esto me despido adiós, comifuera, chao